¿Qué pasa con el hígado cuando no hay vesícula? Hola a todos, soy el Dr. Hans Heming y en este video vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué pasa con el hígado cuando ya no hay vesícula? La vesícula biliar desempeña un papel importante en nuestro sistema digestivo, por lo que es natural preguntarse qué sucede cuando se extrae. Antes de entrar en detalles, recordemos brevemente cuál es la función de la vesícula biliar. La vesícula es un órgano pequeño en forma de pera que se encuentra justo debajo del hígado. Almacena y concentra la bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a la digestión de las grasas. Cuando se realiza una colesistectomía, es decir, la extracción de la vesícula biliar, el hígado sigue produciendo la bilis, pero ya no se almacena ni se concentra en la vesícula, porque ya no está. En cambio, la bilis fluye directamente desde el hígado hacia el intestino delgado. Afortunadamente, el hígado tiene la capacidad de adaptarse a esta nueva situación. A medida que la bilis fluye directamente hacia el intestino delgado, el hígado ajusta la producción de bilis según sea necesario para la digestión de las grasas. Es importante destacar que aunque la vesícula biliar no esté presente, el hígado sigue produciendo suficiente bilis para una digestión adecuada de las grasas. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar cambios en la digestión de las grasas después de la cirugía, como heces más blandas o un mayor número de evacuaciones. Después de la extracción de la vesícula, es fundamental llevar una alimentación equilibrada y saludable. Evitar las comidas muy grasosas y mantener una ingesta adecuada de fibra puede ayudar a minimizar cualquier molestia digestiva. En resumen, cuando no hay una vesícula, el hígado asume la responsabilidad de suministrar la bilis necesaria para la digestión de las grasas. Aunque pueda haber algunos cambios en la digestión, el hígado se adapta y sigue funcionando eficientemente. Espero que esta información haya sido útil para comprender qué sucede con el hígado cuando no hay vesícula. Si tienes más preguntas o inquietudes, déjame un comentario y estaré encantado de responderte. Y recuerda suscribirte al canal para más contenido médico e informativo. Hasta la próxima.